hola a todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy estamos en fall guys otra vez que está totalmente gratuito por si no lo sabéis que hoy vengo a ganar mi primera partida si chicos aquí por lo que he ganado una partida pero el día me la ha ganado mi hermana y eso a mí no me vale así que la voy a ganar yo y de eso va al vídeo que voy a intentar ganar una partida y si no la gana pues es lo que hay bueno voy a nivel 13 porque ayer estuve jugando bastante y casi la gana pero cuando estoy grabando no sé por qué me toca los mapas mapas que se me dan peor pero bueno vale bueno ahora si me voy a ver si me quiero meter en la partida por favor que toque no es fácil por favor vamos este se me da va a menos yo creo que se me da bien yo creo que si ay a ver si empieza corta los obstáculos y correcta la meta me sirve es que a veces este se me da a veces bien y a veces mal y si ahora se me da mal es porque estoy grabando siempre que estoy grabando me sale todo mal porque pues no lo se vamos 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 vale ay no me salio mal ay me salio bien eso esto es muy fácil lo que viene por aquí Tengo un tío que es igual que yo Vamos No, no he llegado Corre, súbete Uy, casi Por poco Súbete Y no te de la bola, gracias Vale, vamos Y... Y me cago en todo Y nos clasificamos Vale, vale, ha ido bien Vale, pues Vamos a ver Tanto Hay algunos que no me han tocado, por favor Que no me toque ese Otra vez No me lo creo Porque voy a tocar siempre este Nada, vais a ver que voy a perder Porque es imposible Que este mapa se me da falta Porque todas las carreras así Se me dan como el culito Es que me desvío mucho Por favor, eh Yo no quiero fuera a casa Es que tío, siempre se me da mal Pero bueno Venga No veo nada con el coso ese ahí Pero bueno Yo no sé qué hace la gente Para ir tan rápido, eh O sea, tipo Para estar siempre primero Es que aquí pierdo mucho tiempo Pues hoy Me he detrasado Quitaos Yo he quitado ya Ay, Dios Guadalas maestras Ay ¿Qué coño? Vamos Vamos, vamos, vamos Me lo llevo Corre No me llevo a eso Me da igual Vale, soy tonta Copia a la gente ¿Sabes? Venga Yo puedo Tú puedes Él puede Ay Vale, cuando se le asifique uno Ya significa que se van a que suscitar Todos los espacitos Pero no te traves ahí Hostia Hermano Vale No sé cómo se pasa a eso Pero bueno Vale Perfecto Qué pro Pasa No, no, no Siete, siete Van siete, van siete Van siete Eh, eh Me clasifico Vamos ¿Qué? ¿What? Me he rallado Me había quedado ahí Y no se me clasificaron Bueno Es la primera vez que me clasifico en este mapa Tío Me va a ser muy mal Veremos a ver Que nos toca En este Instante Vale Clasificado Veintiséis Verás Verás tú Chaval Vale Este está Muy fácil Hueso creo ¿Sabes? Venga Nada No te caigas en el fango Fango No fango What the fuck Fango Yo tengo la técnica Que mi técnica es Ponerme entre los dos cañones Y así Nunca te va a dar Eh La cosa Venga Mira Me voy a quedar aquí quieta Que no me va a dar nada Yo lo digo yo Bueno Y me ha dado Pero nunca me va a tirar nada Porque es que es imposible Que te tire Yo no sé Que posibilidades hay De que te tire Decídmelo Porque yo no lo sé O sea Hay mucha gente por ahí Bro 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 Los matamos Bro Que locura Bro 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 Que loco Perdón Vamos Yo estornudando Y ya me he clasificado ¿Sabes? 16 eh Ya hemos llegado Creo que esta es la Cuarta ronda Puede ser Creo que si Algo fácil Por favor Algo que se me ve bien Porfa Me cría que ya era la final Era ya la final Me cría eso eh Me era yao eh Eh Pero aquí no me clasifico Os digo por qué Porque yo sigo a la gente Y como esta es La cuarta ronda Complicate Pues chicas Somos muy poco eh Yo voy así A la gente A mi me da igual Verdad Gente Ya me voy ahí Eh No me empuje Vale Aquí 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 What Que rata La de la ronda Esta Para allá Y yo Vale 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 Parar de empujarme Tío No me paran de empujar Corre Corre Nada No me clasifico La tío Es que Nosotros la habéis visto O sea La única que le empujan Es a mi Vale Perfecto Muchas gracias Chavales No quiero Venga Es que Mira había Aquí mierda Personas Y a mi Era la única Que me pulsaban No Que ratas Ratitas De la Loquita Ay No Esto no Quiero ver La Y pase Mira si me van a dar esto Bueno Y esto que Y esto Ah Esto es de coronas Pues está guapo Me lo voy a equipar Venga No lo equipamos Chavales Vale Última partida Porque ya Llevamos 11 minutos De vídeo Y ese Minuto de vídeo Que no he ganado Pero casi Gano Así que Vamos a jugar La última partida Que la verdad Se va a hacer muy largo el vídeo Porque Si llegó hasta Como he llegado antes Pues Llegará como unos 20 minutos Por ahí Bueno No pasa nada Otra vez A ver Fuera de Fuera de juegos O sea Fuera de De vídeos Fuera de cámaras Literalmente No me paraba de tocar este No sé Que tiene Fall Guys Con este mapa Y conmigo O Fall Guys No sé Como se dice O como queráis decirlo Pero Tiene Un Uno Vale, vale Hay que ir por Por lo más grande Si no te vas a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer No te creo Perrito a caliente Vete No te creo bro No te creo Me lo acabo de pasar A la primera Nada Esto es imposible No me estás jodiendo A mi ¿Dónde voy? ¿Quién? Corre, sube Vale, vamos Vamos Por arriba Y llegamos Bro, bro, bro Me lo estoy pasando Top Top Vamos 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 Que me lo paso A la primera Hostia Bájate, bájate Ahora, ahora, ahora Ojo Creo que me lo voy a pasar A la primera Os prometo que antes Estaba jugando esto Y he tenido que repetir el vídeo Porque me había muerto A la primera Y ahora Ahora me va a tocar El mismo Y me lo voy a pasar A la primera Eh, puedes bajarte Me encantaría que te bajes Ahí, 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 ahí Casi me pasa Casi me caigo por el medio Vidal No, por aquí Llegué What Nunca me esperé eso Que llegué Tío Que suelago Está pegando ahora Por cierto Si me veis Todos los días Subiendo vídeos A las 11 Que ahora mismo No son las 10 Pues si me veis Subiendo vídeos Más o menos Bueno, a las 11 No me voy a subir Sobre las 10 y media Pues Es porque por la tarde A ver Esperad Voy a la playa O la piscina Entonces pues No puedo subir vídeos Pero por lo menos Por lo menos Eh Se leí vídeo diario Aunque sea pronto Aunque sea pronto Lo podéis ver Por la tarde O por la noche O cuando os dé la gana Así que No os falle No os voy a fallar nunca Y vais a tener siempre Vídeo diario Como estáis viendo todo día Que tienen siempre Vídeo diario Perdón Venga Por cierto Muy recomendado Que os instaleis El Fall of Life Porque Está muy bien Las animaciones Y es muy divertido El juego Y sí Lo que pasa que Yo creo que es un típico juego Que tú lo juegas Y a las dos semanas Te aburres Eso es lo malo de Fall Guys Creo yo Aunque bueno No sé si me va a pasar eso a mí Espero que no Porque a mí por ahora Me está gustando el juego Bueno Vamos a ir Vale ¿Qué me toca? No te creo Pero para que veáis Pero para que veáis que siempre Me toca lo mismo Y hasta fuera de cámara Y hasta en cámara Es que estoy increíble Me puede tocar otra cosa Pero De hecho fuera de cámara No me toca tanto Pero cuando tengo que grabar Me toca lo peor ¿Sabes? Os prometo que fuera de cámaras Casi gano Casi Vamos Me parece esto increíble Que el juego no me deje ganar Porque siempre me toca lo mismo Quita Tío Siempre me tiene que dar algo aquí Tío No me jodas Es que me está Me está haciendo como Un bukake La gente Un bukake ¿Vale? A la primera Quítate ¡Vamos! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Vale! Ya sé pasarme el juego No 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 he llegado ahí Vamos Vuelta una Vuelta una Vale Vale Ahora vuelta Dos Y última vuelta Que la verdad Que no veo mucha gente conmigo Le da dos o tres O sea que Todavía no se ha clasificado nadie Eso me gusta Porque por lo menos sé que llevo Eh Pero Que asco No, no, no Ahora, ahora ¿Ahora? ¿Ahora? No, ahora no ¿Vale? Vamos 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 Vale No pasa nada No pasa nada Todavía no se ha clasificado nadie ¿Eh? Y casi Que voy a ganar Ahora El primero ¿Eh? Y yo voy a ser La Cuarta Sí, la cuarta O no sé que sí O si la sexta De aquí Pero no sé Vale Bueno Yo creo que Ha estado bien Mira Top 20 Eso está bien Top 20% Bro Este video se va a hacer Terno Bro ¿Había uno de voley? Otra vez Otra vez Bro Es que Es que siempre me toca lo mismo Tío No puedo decir otra cosa Siempre Sí Siempre Me toca lo mismo Joder Pachoro Y no veo nada Me he estado muy sola Con la cara Vale Yo voy a hacer mi técnica Lo que pasa es que Es que La peña Hoy estamos flotando Bueno La peña Se va más para allá Entonces esto se va para abajo ¿Sabes? Me estoy hasta estirando Porque no me da Es que si buscas el sitio perfecto No ganas Ves Es que aquí nunca se va Casi nunca Vamos Puede dar Una o dos veces Máximo Pero Estas bajas al botón Encima no sé por qué Se libera tanta gente En este videojuego Que esto es fácil El videojuego ¿Sabes? Pero bueno Claro No creas Es que no sé Cómo se baila ¿Sabes? Que se revolucionó ¿No? ¿Aquí sabe cómo se baila? Si no se baila Ah mira Se pone un nombre ¡Eh! ¡Uuuh! Pero no me No quiero los nombres Si alguien sabe cómo se baila Que me lo diga Y pasemos a la ronda Creo que esta Es la ronda final No lo sé Espero que sí Porque estoy cansada De hacer rondas ¿Qué va? ¿Qué va a ser la ronda final? ¿Todavía queda? Vale Eso es zumo Vale Por favor algo fácil Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Qué es esto? El gira gira Que va a los obstáculos Evita caerte al fango Bueno Lo voy a intentar ¡Hostia! No Aquí pierdo Esto se me da como el culo ¿Sabes? Vale Bueno Bueno Lo he hecho No Yo me voy a caer ¡Ah! Casi me caigo ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué me va a dar todo? ¡Ah! Vale Ah vale El ventilador Ah vale No Si es que con el ventilador Imposible No Ya era la ronda final Qué asco Bueno chicos No he ganado la partida Me voy a cagar en todo Pero bueno Bueno En caso Espero que os haya gustado Si es así Darle al like Suscribiros Darle a la campanita Para no ponerlo en ninguno de mis vídeos Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Orся! ¡Suscríbete!